Y él a su estilo se defendió de las acusaciones de sus adversarios políticos. Nuestros adversarios políticos que nos han tratado de todo, de antimineros, de enemigos del desarrollo, de chavistas, ahora encima quieran, ¿no?, este, vincularnos con el terrorismo, eso es puro psicosocial y mentira, y eso lo rechazamos categóricamente. La candidata presidencial Verónica Mendoza también se dio el tiempo de pronunciarse sobre la situación de Giovanna Villanueva, quien postulaba como candidata por su partido y que había sido sentenciada por narcotráfico. Lamentablemente logró infiltrarse en nuestra lista de candidatos una persona vinculada con narcotráfico que había sido indultada por el señor Alan García, por eso que tuvimos dificultad en identificar este caso, pero en cuanto supimos, gracias a la prensa, de los antecedentes de esta señora, nosotros no dudamos ni un solo minuto en sacarla inmediatamente, porque en el Frente Amplio no transamos con el delito, no vamos con medias tintas ni ambigüedades como en otras agrupaciones políticas, hemos pedido formalmente su retiro y así esperamos que lo haga lo más pronto posible. El jurado electoral especial de Huánuco ya ha excluido a Giovanna Villanueva de la lista del Congreso del Frente Amplio por omitir información sobre su sentencia condenatoria. Por otro lado, Mendoza mostró su molestia porque según ella se habla del terrorismo con mucha ligereza. Siempre resulta doloroso que gente te cuente cómo es que perdió a su padre, a su hermano, o que una madre te cuente cómo es que delante de ella violaron a su hija. Y saber además que en muchos de esos casos no hay justicia todavía. Que resulta más indignante aún que algunas personas utilicen este tema en campaña electoral para montar psicosociales y empiecen a hablar del terrorismo con una ligereza que realmente indigna. Y duele mucho más aún aquí en Ayacucho, donde el pueblo sabe qué cosa es el terrorismo. Estas declaraciones las realizó desde Ayacucho.